Perfume de Gardenia Tiene en tu boca Bellas tus destellos De luz en tu mirada Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Con hondas en el mar Tu cuerpo es una copia De verdes, de cinturas Que brindían las mujeres Cuando me ven pasar Y llevas en tu arco La virgina pureza Por eso es tu belleza De un mítico cantor Perfume de Gardenia Tiene en tu boca Perfume de Gardenia El poder de un amor Vaya amor Ya me volviste a dar Un cuerpo es una copia De verdes, de verdes, de cinturas Que envidían las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu arco La virgina pureza Por eso es tu belleza De un mítico cantor Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Tiene en tu boca Perfume de Gardenia Perfume del amor Si, señor Si, señor